Fue uno de los grandes rivales del campeonísimo Eddy Merckx, aliado de la desgracia, cabezón indomable. Es uno de los ciclistas españoles de más clase de siempre. Después de su desgraciada caída en el 71, Ocaña vivía por y para la venganza. ¿Quieres saber qué pasó en el Tour de Francia de 1973? Pues quédate a rueda, que te lo cuento. Desgraciadamente, el duelo esperado por el mundo del ciclismo para el Tour de 1973 tuvo que esperar, ya que ese año los preparadores de Merckx decidieron correr, giro y vuelta. Así pues, al empezar el Tour de 1973, una cosa estaba clara. Habría un nuevo vencedor del Tour. Y un vencedor completo, ya que tendría que superar un Tour realmente duro, con mucha montaña y cinco contrarrelojs. Y como veremos, etapas inhumanas. Después de una victoria en el prólogo de uno de los favoritos, el holandés Zoetemelk, y tras un susto de Ocaña, que sufría una caída en la primera etapa, llegando a pensar incluso por parte de la prensa en su retirada, se acercaba a las piedras, el temible pavé. Y ahí era donde el big de Ocaña daba la primera estocada en el Tour, dejando fuera de combate a Fuente, que cedía más de siete minutos y dando un serio paro a las opciones de Zoetemelk, Vanimpe y Tepener, que perdían en meta 2 minutos y 34 segundos. La etapa la ganaba Guimar, y el Tour escribía su primera página importante sin haber llegado siquiera a la montaña. Tras varias etapas de transición en las que el compañero de Ocaña, José Luis Catié, portó el amarillo, llegaba al turno de los Alpes, con cuatro etapas de montaña consecutivas. Y Ocaña no iba a esperar. Ya en la primera de ellas, mostrando una vez más su ambición y su carácter combativo, demarra en el muro de Montsalé, tras varios ataques de Fuente, y se presentaba en solitario en Gallar con casi un minuto de ventaja sobre sus perseguidores, consiguiendo el amarillo y la etapa. Fuente reconocía en meta que no había querido perseguir a su compatriota para que nadie viera una guerra donde solo había una lucha deportiva. Luego veremos que iba un poco más allá. Llegábamos así a la denominada etapa reina de esta edición 60 del Tour de Francia. 9 de julio de 1973, octava etapa, 237 kilómetros entre Meribel y la estación de Skideles-Horrés. Sobre el papel, una de las etapas más duras de la historia, con casi 6.000 metros de desnivel acumulado. Y a la hora de la verdad, no iba a decepcionar. Si quieres que hagamos un vídeo con la historia de esta etapa, déjamelo en comentarios. Los colosos alpinos de Madeleine, Telegraf más Galivier, cruzando por el túnel, y Soar, y la subida final a la estación de Skideles-Horrés, iban a ser testigos de una etapa para la leyenda, en la que los españoles Ocaña y Fuente nos iban a deleitar con una lucha a muerte que trascendería incluso el deporte, a la altura de Copi y Bartali o Anquetil y Pulidor. No obstante, la etapa comenzaba sin grandes movimientos, con un paso tranquilo por el col de la Madeleine y el pelotón guardando fuerzas en vista de lo que se le avecinaba. Pero ya en el paso por Telegraf, el asturiano tensó la cuerda. Con todo lo que aún quedaba, se rompían las hostilidades. Fuente seguía forzando y al paso por la cima del Telegraf era primero, con Ocaña a 5 segundos, Tebenet casi a medio minuto, Zoetemel a 45 segundos y un grupo de 6 unidades a un minuto, en el que transitaba el también asturiano López Carril. El resto de corredores ya no contaban. En el descenso y primeras rampas del Galivier, hubo reagrupamiento de los 9 de cabeza, con Ocaña colocándose en primera posición para calmar ánimos, pero el asturiano Fuente volvería a intentarlo con un nuevo demarraje. Y en ese momento, cuando quedaban unos 8 kilómetros para la cima, Ocaña decidió que era él el que debía ser el protagonista de una etapa para la historia. Restando aún más de 130 kilómetros a meta, lanza un furibundo ataque que solo Fuente puede seguir, y a duras penas, mientras que por detrás Tebenet cedía poco a poco y Zoetemel que explotaba. El conquense, que iba con la mirada perdida, solo sabía tirar, mientras que Fuente no podía darle ningún relevo. Finalmente, ambos coronan el imponente Galivier, con Ocaña en primera posición y Fuente unos metros por detrás, mientras que Tebenet perdía ya más de un minuto. Y aunque con algunos corredores intercalados, Zoetemel cedía ya 4 minutos respecto al dúo de cabeza, diciendo adiós a esa adición del tour. Los dos corredores españoles encararon juntos el conde y Soar, con Ocaña marcando el ritmo y Fuente únicamente a rueda, y que solo se puso por delante para sumar los puntos, cosa que cabreó hoy mucho al conquense. Pero el destino a veces juega malas pasadas, y un desafortunado pinchazo del Tarangu frustró sus planes de atacar al líder en la última ascensión. Ahora sí, Ocaña sabía que el triunfo estaba en sus manos, que esta mítica etapa sería suya. Estaba haciendo historia y no iba a escatimar esfuerzos. Al empezar la subida al último puerto, Fuente ya cede un minuto, y por detrás nadie más cuenta. El conquense se exprime, da todo, sufre y engrandece el tour. Un tour sin el que arriba al Merckx, pero que aún así estaba viviendo una gesta típica del corredor belga. La gesta estuvo a punto de cumplirse, pero al final de la subida, Ocaña empieza a mostrar que es humano, cediendo parte de la ventaja que ha llegado a tener con Fuente, para entrar en torno al minuto de diferencia. Finalmente, Ocaña cruzó la meta ganando a lo campeón. 58 segundos después llega Fuente, también exhausto, y a partir de ahí el abismo. Con diferencias brutales en meta, probablemente las mayores que se habían visto en una gran vuelta desde las míticas cabalgadas de Coppi en el 49. Martínez y Tebenet cedían casi 7 minutos, y el sexto clasificado, un hundido y humillado Zetemelk, 20 minutos, dando tiempo a un pequeño grupo de elegidos en los que también se encontraba Pulidor. Aún restaba más de medio tour, pero sin embargo solo el podio iba a tener emoción. Ocaña había dado toda una chaza a sus rivales, demostrando que era el más fuerte de esa edición. En la etapa siguiente, con llegada en Niza tras un duro recorrido, aunque con los grandes puertos muy alejados de meta, se impondría en solitario López Carril, con casi 9 minutos de ventaja sobre los perseguidores. De cara a la general resultó intrascendente, ya que los favoritos se tomaron un descanso tras la batalla de la jornada previa. Y luego de dos jornadas de transición llegaron los Pirneos, con un doble sector que incluía una crono en Perpiñán, con victoria para Ocaña y un final en alto en la tendida ascensión de Pirines 2000, con triunfo en solitario para Banimpe tras varios intentos previos de Fuente. Al día siguiente se llegaba a Luchón, con una larga etapa que incluía los puertos de Puymorens, Aspet, Mente y Portillon. En efecto, había que superar de nuevo el fatídico gol de Mente, cuyos recuerdos llevaban a todos dos años antes, al 12 de julio de 1971. Si te gustaría un vídeo con el Tour del 71, déjanoslo también en comentarios. Sin embargo, esta vez iba a ser todo distinto. Tras mantenerse la expectativa en Mente, donde atacó Fuente pero fue neutralizado en la bajada, Ocaña se lanza por la victoria del Portillon, junto a Zoetene, al que dejaba tres kilómetros de meta para coronar en solitario marchándose hacia la victoria. Entraba solo en Luchón, como los grandes campeones, en lo que era su cuarto triunfo de aquel Tour. No consiguió borrar el drama del 71, pero al menos lograba una emotiva victoria, resarciéndose de su caída dos años atrás. Si no lo estaba ya antes, la victoria de la general quedaba prácticamente decidida, con Ocaña aumentando su ventaja hasta casi los 15 minutos sobre su inmediato perseguidor, un Fuente que acusaba el desgaste de tantos ataques y de su lucha en solitario contra los Vic, perdiendo en meta más de 4 minutos con Ocaña y 33 segundos con Tvd, que poco a poco iba recortando tiempo respecto al davo corredor asturiano, acercándose al segundo puesto de la general. La última etapa pirinaica, con los puertos de las P, el mítico Tourmalet y el Soulor, aunque muy lejos de la llegada en Po, fue un quiero y no puedo de Fuente, con ataques en Aspen y Tourmalet, en los que no pudo dejar a Tebenet y Ocaña. Dos jornadas después, en la crono de Murdeos, Tebenet adelantaba a Fuente en la general, merced a su segundo puesto en la etapa, aunque con apenas un segundo de ventaja, por lo que el Tarango aún confiaba en recuperar el segundo puesto en la última gran subida de aquel Tour, el Buidedon. Sin embargo, pese a un fuerte ataque a 4 km de la cima, con el que inicialmente soltó a todos sus rivales, se hundió en la parte final, llegando cuarto a meta tras Ocaña, que después de acabar la etapa necesitó asistencia médica debido al esfuerzo, Vanimpe y Tebenet. Era la segunda victoria de Ocaña del Buidedon, tras la de 1971, un doblete que solo Zotemel, con victorias en el 76 y 78, pudo igualar posteriormente. Ocaña había ganado el Tour como un gran campeón, a lo Merckx, a lo Copi. Su tortuosa relación con el Tour, con graves caídas en años anteriores, se transformaba así en romance. Una bellísima historia y un gran triunfo. Aún dejaría alguna pincelada más por carreteras francesas, pero sin embargo, ya nunca más ganaría una etapa ni vestiría de amarillo. Ese Tour de 1973 había sido sin duda su momento, y por fin lo había aprovechado, convirtiéndose así en el segundo corredor español en lograr la victoria del Tour de Francia y coronarse de amarillo en la ceremonia de París. Si quieres seguir disfrutando de grandes gestas ciclistas, no puedes perderte esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!